amigos cómo se encuentran espero que estén bastante bien como ya les comenté en vídeos anteriores dream hizo un string hoy 10 de noviembre en el que estuvo tocando algunos temas polémicos uno de ellos vendría a ser el drama que hubo con el usmp también estuvo respondiendo a tommy en it y el tema que más se estaba esperando era su respuesta sobre las acusaciones de groomer esto es un tema que ya a dream se lo viene sacando mucho tiempo desde que unas chicas que pusieron unas conversaciones con dream dream en este directo en este clip que ya hemos subido en un vídeo anterior es un clip de 20 minutos aproximadamente y en caso de que no dominen inglés pues lo pueden poner subtítulos al español he estado viendo un poco no esto completo aún vamos por ver tampoco quiero entrar mucho en este a favor o en contra pero básicamente pues las conversaciones son las admite dream o sea realmente si hubo conversaciones con esta chica pero pasa algo similar a lo que pasó con auron él no sabía la edad grave error por supuesto grave error las conversaciones fueron por snapchat y a su vez de bien se defiende también que las conversaciones que en su día llegaron a mostrar estas personas están manipuladas lo clásico no que tú fácilmente en instagram puedes eliminar bueno en este caso en snapchat no puedes eliminar las conversaciones textos y así se cambia completamente la conversación ya me entiendes no y pues eso vamos a ver un poquito los comentarios porque parece ser que hay gente que quiere que van en a dream quiere que lo van en completamente de twitch y de las plataformas lo cual es que no sé 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 hasta qué punto eso se viene o mal porque esos temas toman mucho tiempo y en algunas ocasiones lamentablemente hay gente inocente que termina pasándole lo peor y no tienen otra opción que quitarse la la obvidea no este es el vídeo quiero ver qué tiene la gente un poquito dice uno porque lo que está viendo es que han estado sacando de contexto algunas cosas también en twitter importante recalcar que esto es una actualización y que está haciendo un vídeo completo con recibos ok básicamente el vídeo que hemos visto hoy es una actualización porque él va a subir seguramente va a subir el típico vídeo de duración una hora en la que un punto por punto bloque cada tema y se defienda por completo eso lo vamos a ver dice quizás su abogado dijo que ya no dijo lo suficiente como para poder hacerlo pero porque no presenta una demanda por difamación porque quiere que ella presente la demanda primero tal vez se le responda eso cuando hable más sobre eso pero siento que debería haber sido un caso judicial y luego un vídeo posiblemente también es una buena opción que le responde a esos varios porque el demanda tiene que demostrar que él no hizo las cosas que ella dice y que sus intenciones son difamación si ella demanda primero de que demostrar que él es culpable sin lugar a dudas lo cual no puede entonces luego él puede demandar por difamación ok básicamente pues también admite que no hubo relaciones ese y nada pues tiene apropiado de lo que se le acusa pero que si la conversación fue real o sea que si conversaron y la verdad así debo conversar con esta chica no sabía su edad grave error por parte de dream y se enfocó confundido dijo que no le agregó en snapchat pero también dijo que le encontró datos en el de snapchat de sus mensajes entonces le agregó en el snapchat o no le responde una fan con foto de dream le estaba diciendo que simplemente le agregó en su segundo trabajo porque él en comenta que tenía tres snapchats cuando salmen no en el personal como ya dijo que lo hizo está raro tenerse tres snapchat pero bueno mejor no digo nada que más ahora encontré estos comentarios que me llamó la atención es una persona super hater de dream dice dream admitió plenamente su transmisión que habló con ella diciendo que no sabía que ya la menor de edad ya no puedo hacer esta m como se salga con esto pongan a ese smf en la cárcel y enciérrenlo es una persona hater de dream que ha hecho muchos comentarios sobre en su contra a ver si encuentro uno más o menos así podemos darnos una idea de d de cómo están los los haters de dream su pensamiento dice hagamos un trope rincas vuelva a ser tendencia ya no importa no importa dice no hay forma de que alguien que se transmite en vivo y admite haber hecho cosas tan horribles admite haber preparado a alguien aún no haya sido expulsado de la plataforma y no enfrente consecuencias bueno así es que odio cuando salgan los sacaba el contexto un clip de nueve segundos no me vale que me lo pongas tienes que ver el vídeo de 20 minutos no después nos puede defender es que digo porque siempre saca mala información por clips cortitos siempre deja mal a alguien por clips cortitos hay que ver completo no y hay que ver cómo termina esto también es que ya sería jodido acusar a alguien inocente no me gustaría así que mejor yo no digo nada por ejemplo esta publicación es de de twitch el 9 de noviembre dice lo siguiente de twitch advertencia de contenido el acercamiento y desperdación infantil no tienen absolutamente ningún lugar en twitch ni en un lugar ni en ningún otro lugar dice nos hemos unido a bueno a tech coalition será discord y otros para luchar juntos contra estos abusos aprovechando nuestro trabajo continuo para proteger a la comunidad de twitch y aquí surgen los comentarios como por ejemplo este que dice banean a dream aquí está entonces ustedes van a prohibir a dream verdad le dice seguramente por aquí encontramos otro cristo rey dice uno aquí está otro so de en banderín den we is dream still on the platform one is dream still on the platform no se está metiendo a dream de porque siguen la plataforma y tal banderín y ahí está amigos banderín dream también aquí lo mencionan banderín soul y uff ahí está también está que hace mención a otro youtuber que no conozco co-co-co-kill-co-kill-co-kill-ol no sé qué onda banderín den y bueno ahí está amigos den get dream of the platform y ahí está gente qué opinan quieren dejar a dream sin bueno a ver twitch no es su trabajo pero esto sería muy mala para su reputación vamos a ver en qué termina gente qué opinan y y y y y y y y